Fuego desde el infierno hacia la superficie terrestre. Luces de colores que iluminan en cielo. Extrañas luces en forma de flash saliendo de las nubes. Agua disparada hacia el aire desde orificios en la tierra. Siete simples fenómenos naturales frecuentes a los cuales no les encuentras explicación. Número 1. Las auroras boreales. Las luces de los dioses o el fin del mundo. Muchas teorías para explicar fenómenos físicos presentes en nuestro planeta. Las auroras boreales son un fenómeno en forma de brillo que aparece en el cielo nocturno, actualmente en zonas polares, aunque puede aparecer en otras partes del mundo por cortos periodos de tiempo. La aurora se produce cuando una eyección de masa solar choca con los polos norte y sur de la magnetósfera terrestre, produciendo una luz difusa pero predominante proyectada en la ionosfera terrestre. Número 2. Las erupciones volcánicas. Muchos creen que en el interior de la tierra existe otro lugar. Un lugar de transición, un lugar el cual llaman infierno. Suponen que el magma sale desde este lugar y brota hacia la superficie de nuestro planeta como una señal del próximo juicio final. Bueno, tranquilo que tiene una simple explicación científica. Una erupción volcánica es una emisión violenta en la superficie terrestre de materias procedentes del interior del volcán. Los volcanes expulsan lodo, cuya materia, en gran parte orgánica, proviene de yacimientos de hidrocarburos relativamente cercanos a la superficie. Se producen como consecuencia del aumento de la temperatura en el magma que se encuentra en el interior del manto terrestre. Esto ocasiona una erupción volcánica en la que se expulsa la lava hirviendo que se encontraba en el magma. Número 3. Las olas en las playas marinas. Algunas veces vamos en ciertas temporadas del año a solearnos en la playa. Es imposible no mirar como el agua se mueve y choca abruptamente con la superficie costera. ¿Cómo se mueve el agua en el mar? ¿Qué fuerzas intervienen para que un cuerpo plano se mueva, como es el caso del agua en las zonas costeras? Olas que se levantan en ocasiones generando desastres y otras armonizando el ambiente costero. Las olas son ondas que se desplazan a través de la superficie de mares, océanos, ríos, lagos y canales. Este fenómeno es provocado por el viento, cuya fricción con la superficie del agua produce un cierto arrastre, dando lugar primero a la formación de rizaduras, arrugas, en la superficie del agua, llamadas ondas u olas capilares, de sólo unos milímetros de altura y hasta 1,7 centímetros de longitud de onda. Cuando la superficie pierde su lisura, el efecto de fricción se intensifica y las pequeñas rizaduras iniciales den paso a olas de gravedad. Las fuerzas que tienden a restaurar la forma lisa de la superficie del agua, y que con ello provocan el avance de la deformación, son la tensión superficial y la gravedad. Las ondas capilares se mantienen esencialmente sólo por la tensión superficial, mientras que la gravedad es la fuerza que tensa y mueve las olas más grandes. Número 4. Los huracanes o ciclones tropicales. Otro de los fenómenos que muchas veces inquietan nuestra curiosidad son los ciclones tropicales. Bueno, ojalas no sean tan frecuentes ya que su naturaleza es destructiva en gran manera. Fuertes tormentas de vientos acompañados de agua y terror, generando grandes desastres en el medio ambiente. Muerte y destrucción los acompaña en muchas ocasiones. Un ciclón tropical es un término meteorológico usado para referirse a un sistema tormentoso caracterizado por una circulación cerrada alrededor de un centro de baja presión y que produce fuertes vientos y abundante lluvia. Los ciclones tropicales extraen su energía de la condensación de aire húmedo, produciendo fuertes vientos. Podemos decir que son áreas de baja presión atmosférica cerca de la superficie de la Tierra. Hay siete regiones principales de formación de ciclones tropicales. Son el océano Atlántico, las zonas oriental, sur y occidental del océano Pacífico, así como el sudoeste, norte y sureste del océano Índico. A nivel mundial, cada año se forman una media de 80 ciclones tropicales. Número 5. La condensación, cambio de estado. Bueno, muchas veces despertamos y miramos como el vidrio de nuestra ventana está nublado por una ligera capa de agua. Otras veces estamos en lugares cercanos a las zonas polares y al respirar podemos ver como el aire se convierte en blancas partículas diseminadas en el aire. Un fenómeno que experimentamos a menudo en nuestras vidas, el cual nos parece increíble. Como el aire se condensa en cortos periodos de tiempo. Bueno, tiene una explicación razonable. La condensación es el cambio de estado de la materia que se encuentra en forma gaseosa, generalmente vapores, y pasa a forma líquida. Es un paso de los mágicos e increíbles procesos que intervienen en el ciclo del agua. El aire condensándose en las bajas presiones atmosféricas, formando grandes nubes, las cuales después vuelven a caer en forma de lluvia a la tierra, fertilizando los campos y brindándole una nueva cosecha al hombre. Número 6. Cambio del color de las hojas en las plantas. Fantasía, realidad o magia en el cambio del color de las hojas en las plantas. Ciertamente es parte de la naturaleza el cambio periódico en ciertos meses del año el color de las hojas en los árboles, especialmente en las regiones más alejadas a los trópicos. Regiones donde se producen cuatro estaciones anuales en el tiempo. Todo esto ocurre gracias a un proceso químico generado por la pérdida de la clorófila. Sí, la clorófila. La clorófila son pigmentos de color verde que se encuentran en las cianobacterias y en todos aquellos organismos que contienen cloroplastos en sus células, lo que incluye a las plantas y a las diversas algas eucarióticas. La clorófila es una biomolécula extremadamente importante, crítica en la fotosíntesis, proceso que permite a las plantas y algas absorber energía a partir de la luz solar. Los cambios de estación y la disminución de la radiación solar son factores que ayudan a que este proceso ocurra en algunos periodos del año, culminando con la caída de las hojas y en otro periodo la renovación de otras hojas cíclicamente. Y en lo último de nuestra lista de simples frecuentes fenómenos naturales que encontramos, son los relámpagos. En muchas ocasiones nos aterra el sonido del estruendo del impacto en la atmósfera cuando las nubes colisionan entre ellas, se cree que es la voz de Dios, sermoneando la humanidad por sus numerosos pecados, también se cree que puede ser el martillo de Thor ejerciendo autoridad o simplemente se estrelló en medio de un intenso pleito en la cabeza de su hermano solar. Bueno, es parte de la naturaleza y no debes de esconderte y mirar desde abajo de la cama hasta que pase la tormenta. El relámpago es un resplandor muy vivo producido en las nubes por una descarga eléctrica. Existen diferentes explicaciones alternativas de cómo se produce la luz del relámpago. La diferencia de voltaje se debe sobre todo a las diferentes velocidades de ionización de los componentes de los gases que forman dichas nubes. La ionización de estos componentes se debe en sí misma al efecto de la luz solar y a la diferencia de temperaturas entre los distintos estratos de la nube, así como a la diferencia de temperaturas entre día y noche. El relámpago desciende de las nubes en forma ramificada y jamás llega a la Tierra. Si el video te gustó, compártelo, dale me gusta y recuerda que la investigación de los diferentes fenómenos que ocurren en nuestro planeta es vital para el conocimiento de nuestro entorno y la posibilidad de conservar nuestra especie en la Tierra.